Lamentablemente tenemos que hablar de dos accidentes, uno de ellos fatales, que se han producido este fin de semana en la zona este. El primero de ellos ocurrió a la una de la mañana, aproximadamente del día sábado, en el kilómetro 949, esto es a la altura de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, donde un efectivo policial que se desempeñaba en el sector de automotores de la policía de Mendoza, circulaba con dirección hacia el este, cuando por razones que se tratan de establecer, Oscar perdió el dominio de su auto, un Chevrolet Corsa de color negro que vemos en pantalla, impactó con el guardarrail y cuando intentó recuperarse e insertarse nuevamente en la carpeta asfáltica, impactó contra un Renault Clio que era conducido por un hombre de 25 años que viajaba con destino a la provincia de San Luis, a quien el dosaje en sangre le arrojó cero grados. Tremendo cómo quedó el auto, Oscar, evidentemente el impacto fue muy fuerte. Totalmente destruido la parte delantera. Murió de manera instantánea, Diego González, este efectivo de la fuerza policial de tan solo 30 años, repetimos, ocurrió en el kilómetro 949 de Las Catitas, esto es sobre la ruta nacional número 7, que hoy por la mañana también nos llegaba la información que en el kilómetro 909, esto es en el departamento de La Paz, un colectivo que viajaba desde Buenos Aires con destino a la Terminal del Sol, fue quien terminó chocando contra un caballo que terminó muriendo en el lugar, por suerte no hubo que lamentar heridos ni víctimas en el pasaje de este colectivo que ocurrió a las 6.45 de la mañana. 32 pasajeros venían con destino a la provincia de Mendoza y se despertaron asustados y sorprendidos por el golpe del impacto con este equino que quedó tendido en el cantero central de la ruta nacional número 7 a la altura del kilómetro 909, luego los pasajeros fueron transbordados hacia otro colectivo y terminaron su recorrido, por suerte no hubo que desviar allí porque el caballo lamentablemente que había fallecido en el lugar había quedado en el cantero central y no había interrumpido el tránsito para ninguna manera. Por eso, siempre denunciar animales sueltos, hacerlo inmediatamente a la policía del lugar, del departamento o el 911, para evitar este tipo de situaciones que muchas veces terminan en tragedia.